Radio Nacional, Mateo Flores ante una buena cantidad de espectadores siguiendo este duelo para la Selección Nacional de Guatemala que viene aquí con la pelota, levanta centro y le balón para Freddy García, le pega a Freddy García Jonathan López por el lado derecho, teniendo a Cabrera como libero acompañado a dos stoppers, en el caso de Cristian Noriega por derecha, Johnny Flores por izquierda así es como se para Guatemala con Wilfred Velázquez y Freddy Thompson como volantes centrales y el pano, sí, como número 10 para dejar en punta a Padilla y a Maynor López Campoio pues bien, ese carrilero por izquierda, llega y remata perfectamente para definir en el reencuentro de Freddy García Jonathan López la toca bien por derecha, viene el nuevo centro para Freddy y le pega de primera ¡Bien! 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 que le da de Freddy, nunca tiene marca, lo que sí le sobra es técnica, acompañado de su técnica, ahí Freddy define perfectamente, miren el toque que viene por derecha a espaldas del hombre que lleva la pelota, Benotti siempre decía así, hay que picar a espaldas de quien lleva la pelota, y con eso se consigue la sorpresa, aquí es la jugada perfecta, el centro, Freddy con la zurda, le da de aire, qué rico pegarle así con todo Freddy García. Estamos ya en el minuto 44 de juego, tiene el balón en este intento de desborde, aquí está la posibilidad para levantarse el centro. ...para poner el marcador a Guatemala 3, Granada 0. De nuevo la jugada venía por derecha, ahí ha pasado todo el juego ofensivo de Guatemala, balón al segundo palo, aquí viene el centro Jonathan López, no se cansa de meter centros que van a dar en la cabeza de Nacho López-Campoero, que van a dar en la posibilidad de Ángel Lopadillo, que en esta si vea bien, llega de frente, porque está en el segundo palo, si estuviera en el primero es más difícil, pero al esperar en el segundo palo va de frente, eso es lo que nosotros insistimos en la jugada de Guatemala, que pueden aprovechar un buen pivot como es López-Campoero. Gracias por ver el video.